Rutina completa para endurecer y eliminar la flacidez de brazos y pecho. Bueno, vamos a empezar. Haremos 20 repeticiones de todos los ejercicios. El primero dobla brazos y estiramos hacia arriba. Y doblo, no llego al suelo y estiro. En este ejercicio trabajamos el pecho. Cuando estires los brazos vas a expulsar el aire y apretar el pecho todo lo que puedas. Vamos a hacer todos los ejercicios despacio, así trabajamos más los músculos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos 15! ¡16! ¡17! ¡18! ¡18! ¡19! ¡20! Venga, siguiente ejercicio. La zona que trabajamos en este ejercicio es todo el brazo, tanto la parte inferior como la superior. Venga, estiramos los brazos, pesas en el suelo. Los codos permanecerán en el suelo todo el rato y doblo los brazos como llevando la pesa hasta la axila y estiro sin que la pesa llegue al suelo. Venga, tienes que notar bien el trabajo en todo el brazo. ¡20! ¡20! ¡20! ¡20! Gracias por ver el video Vamos, quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Nos vamos con el siguiente ejercicio que es para los tríceps Estiro los brazos hacia arriba Doblo los codos como llevando la pesa hacia el hombro Y estiramos hacia arriba La parte superior del brazo trata de moverla lo menos posible Solo se mueve la parte inferior Doblo, estiro En este ejercicio vas a notar un montón de trabajo en los tríceps Venga, veinte repeticiones igual que en los otros ejercicios Música 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 Venga, quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Perfecto, ya lo tenemos y nos vamos con el siguiente ejercicio Este ejercicio es para el pecho Lo puedes hacer con las dos pesas Yo voy a hacerlo solo con una Lo que hago es, cojo la pesa con las dos manos La apoyo en los muslos Ahora vamos hacia atrás hasta que la pesa toque el suelo Y apretando el pecho todo lo que puedo Y expulsando el aire voy con la pesa hasta los muslos otra vez Y venga, vamos haciendo así Al ir atrás trata de que la pesa toque el suelo Y al ir hacia adelante aprieta el pecho todo lo que puedas Venga, igual que los otros ejercicios lo hacemos despacio Para así trabajar más los músculos Si los trabajamos despacio y concentrados Los endurecemos mucho antes Música 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 Vamos, quince Música Dieciséis Música 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 Diecisiete Música Música Dieciocho Música Diecinueve Música Y veinte Música Música Muy bien, perfecto, ya lo tenemos Ahora lo que hacemos es otro ejercicio que es también para el pecho Descansamos unos segunditos ahora Música Abro los brazos en cruz y los apoyo en el suelo Música Y desde ahí expulsando el aire y contrayendo el pecho junto arriba a las pesas Bajamos los brazos, bajamos los brazos, las pesas no tocan el suelo y subimos Cuando le doy brazos apretamos bien fuerte el pecho Venga y vamos haciendo así Música 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 Venga, quince Música 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 Dieciocho, diecinueve, y veinte. Ya está, nos vamos con el siguiente ejercicio. Este ejercicio es para trabajar los tríceps. Acuérdate que en todos los ejercicios expulsamos siempre el aire en la parte de esfuerzo de cada movimiento. Y hacemos veinte repeticiones siempre. Copia bien el ejercicio y elevamos los brazos, los doblamos cruzados como hago yo, fíjate, y desde ahí estiramos hacia arriba. La parte superior del brazo trata de moverla lo menos posible, tiene que mantenerse fija. Y lo que hacemos es doblar y estirar la parte inferior del brazo. Tienes que notar mucho trabajo en la zona de los tríceps. Tienes que notar mucho trabajo en la zona de los tríceps. Venga, quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Diecinueve. Y veinte. Ya lo tenemos. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar brazos y pecho. Descansamos unos segundos ahora. Para empezar pongo las pesas encima del abdomen. Las pesas están juntas. Estiro hacia arriba y vuelvo el abdomen. Y estiro y vuelvo el abdomen. Los codos no llegan a tocar el suelo. Al estirar las pesas van por encima del pecho. Mantén las pesas juntas todo el tiempo. Y muy importante, cuando estiro los brazos hacia arriba, contraigo, aprieto el pecho bien fuerte. Muy bien, quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Perfecto, ya lo tenemos. El siguiente ejercicio es para trabajar el pecho. Es parecido a uno que hemos hecho antes. También los brazos trabajan mucho en este ejercicio. Abrimos los brazos en cruz, pesas en el suelo. Y elevamos un poquito, no tanto como antes, solo un poquito. Bajamos hasta apoyar la parte superior del brazo y arriba. Copia bien el ejercicio, fíjate que no subo mucho. Pero es un ejercicio que trabaja un montón. Aprieta bien el pecho cuando eleves los brazos. Cuando bajo, las pesas no llegan a tocar el suelo, pero se acercan bastante, fíjate. ¡Vamos, quince! Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Ya lo tenemos. El siguiente ejercicio también es para pecho. Y también es parecido a uno que hemos hecho antes. Las dos pesas las juntamos y las llevo hacia atrás hasta que toquen el suelo. Expulso el aire y elevo las pesas hasta que estén por encima de la cara. Bajo, toco suelo y elevo hasta que las pesas estén por encima de la cara. Venga, vamos haciendo así. Veinte repeticiones como siempre. Aprieta bien el pecho cuando eleves las pesas. En este ejercicio y en el anterior notarás mucho trabajo justo en la zona de la axila. Y nos ayuda a eliminar la flacidez de esa zona. Y nos ayuda a eliminar la flacidez de esa zona. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Muy bien, ya está. Ahora vamos a hacer un ejercicio para brazos. De este haremos diez repeticiones en un sentido y diez en el otro. Fíjate cómo lo hago, copia bien el ejercicio. Venga, fíjate bien, son diez repeticiones así, como yendo hacia adelante, doblando y estirando brazos. Venga, nota bien el trabajo en todo el brazo. Lo hacemos despacio, notando bien el trabajo. Las dos últimas repeticiones. Y venga, ahora en el otro sentido. Copia bien el ejercicio, fíjate cómo lo hago. Las dos últimas repeticiones. Muy bien, ya hacemos ya el último ejercicio del vídeo. Es un ejercicio muy completo que trabaja pecho, brazos y hombros. Son círculos. Los hacemos bien amplios. Y despacio, notando bien el trabajo. Haremos diez en un sentido y diez en el otro. Venga, bien grandes, llevando la pesa muy cerca del suelo. Y luego, acercándolas por arriba, venga ese círculo bien grande, despacio. ¡Gracias! 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 Las dos últimas repeticiones. Venga, ahora cambiamos de sentido. ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, las dos últimas repeticiones. Y bueno, ya lo tenemos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, por favor, darle a like y compartirlo en vuestras redes sociales. Que eso me ayuda mucho. Os mando un beso enorme a todos y hasta muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!